Y tenemos información que es posible le dé alegría a los niños de su hogar. ¿Por qué? Porque queda inaugurado el desfile navideño 2024. Mabel Saucedo está ya en la zona 1 de la capital para que los brinde detalles y cómo es que muchas personas puedan ir durante este fin de año. Yo sé que a los niños les va a encantar porque es una forma de distraerse y también de pasarla bien con la familia. Mabel Saucedo, buenas noches, cuéntanos. Amigos de Telediario, buenas noches. Y es que efectivamente ya se ha realizado el conteo para la inauguración oficial del desfile navideño. Estos desfiles navideños estarán recorriendo las diferentes zonas de la ciudad capital y hoy se dirigirán con rumbo hacia la zona 11 capitalina. Y es que ustedes observan cómo ya salen los brigadas de la Policía Municipal de Tránsito en avanzada con las motocicletas. Y luego pues ya vienen cada una de las carrozas que estarán engalanando estos desfiles que se realizarán a lo largo de varios días hasta diciembre. Según lo que ha comentado el alcalde metropolitano, es de que serán 25 desfiles todos los días de acá hasta diciembre. Únicamente los días viernes es cuando no se realizarán los mismos, tomando en cuenta el tránsito vehicular que se vive más en esos días. Lo contrario, todos los demás días habrá diferentes desfiles y es de esta forma entonces que ya se da el banderazo inicial y se da la partida entonces del primero de esos desfiles que estarán recorriendo las diferentes calles y avenidas de las zonas de la ciudad capital. Entonces de esa forma es como ustedes observan ya que se da esta inauguración oficial de las actividades navideñas también, dado que será cada uno de los lugares de la capital que estarán recibiendo las carrozas que estarán llevando alegría a las familias guatemaltecas. De esta cuenta pues también vamos a conversar acá con algunas de las personas que se encuentran en este sector. Nosotros vemos que ustedes vienen en familia. ¿Con quiénes vienen? Venimos con mi bebé y mi esposo y mi sobrina. ¿Es la primera vez que vienen? Sí, es nuestra primera vez. ¿Y cómo nos está pasando? Genial. ¿Alegre? Sí, muy bonito. Las bebés bien felices. ¿Vieron el espectáculo de drones también? Sí, también los vimos. ¡Fabuloso! ¿Cuál es el mensaje que usted le daría para que también ya estén comenzando esa temporada navideña, nuestros amigos del video? Que los disfrutemos con alegría y con amor y siempre con la familia y en paz. ¿Cuál es su nombre? Melanie Sosa. Gracias Melanie. Vemos ahí entonces que la familia completa saluda y así decenas de familias son las que se encuentran en este punto. Pues también realizando la visualización de cada una de estas carrozas que se ven desde acá y que estarán a lo largo de varios días prácticamente engalanando las calles de la ciudad capital. Así que esto es parte del ambiente de lo que se vive desde la municipalidad capital, pero como bien le señalaba estará trasladándose por la avenida Elena, seguirá hacia la zona 3 en cercanías del cementerio general en la plaza del Huimpil. Ahí tendrá la finalización de este primer desfile y así sucesivamente todos los días a partir de hoy ya se seguirán teniendo otros recorridos también en las diferentes zonas de la capital. Es entonces parte de la información que tenemos desde la municipalidad capitalina con ya la inauguración oficial de estos desfiles con imágenes de mi compañero Diego Ulin. Regresamos con ustedes a los estudios centrales. Me volvió que impresionante que todas las personas estuvieran ahí presentes en este desfile de carrozas. Escuchábamos a Melanie que era la primera vez que iba con su familia y que estaban muy entusiasmados. Obviamente usted puede ir durante la semana, mejor si es el fin de semana porque es el momento de descanso de los padres de familia para que pueda compartir con sus hijos previo a la Navidad.